mi gente de parches estar trucos así que mi gente como siempre papá yo me lo bendiga cada uno de ustedes suscríbase a este canal y activen la campanita para que siempre llegue a la notificación de todos nuestros vídeos así que mi gente una se al canal como les digo al lado del botón de suscribirse me dice aparece el botón de unirse una se iban a obtener muchos beneficios así que vamos al flow con el vídeo del día de hoy mi gente normal mi gente si tú eres de esas personas que tiene pocos millones vamos a ver te voy a dar los mejores consejos mi gente para que tú siempre ganes mucho eso es lo que quiero mi gente porque no yo les regalo mucho oro a todos ustedes pero lo mejor que puedo hacer es regalarles a cada uno de ustedes estrategia para que ustedes mismos ganen su oro así que voy a estar está jugando esta partida de 500 mi gente y le voy a dar los consejos que hacer en cada instante miente vamos el flow aquí estamos activo en la casa vamos a ver que lo que vamos a ver el perfil aquí de camilo valderrán colombia en la casa tiene vamos a ver primeramente mi gente primeramente tirate tus dados no saliste lo primero que debes hacer mi gente es ver el perfil de tu oponente porque el perfil de tu oponente mira el perfil habla por su jugador mi gente él va a jugar dependiendo como es su perfil oigan aquí miren para acá el tipo tiene 11 mil 400 oro está jugando seguramente una partida de 500 es nivel 36 un nivel muy bajito ganar dos jugadores tiene 506 ganar a dos jugadores porcentaje de ganada en 54 la analizamos por aquí mi gente o sea el tipo tiene una raya ganadora también tiene dos insignia de citados el tipo está en la liga titán dice aquí insignia de titán tiene dos así que el tipo para para jugar es muy novato mi gente el tipo es muy novato o sea que se le van a ir muchas jugadas así que primeramente es lo que vamos a hacer mi gente así que vamos al flow aquí a ver que lo que vamos allá aquí vemos él tiene algo de ventaja miente dos miren dónde él va aquí ustedes van saliendo con esa ficha hasta ahora van a tirar y vamos a darle los mejores consejos vamos al flow ya 65 mi gente miren para acá me gusta mi gente cuando ustedes empiecen con la ventaja adelante ustedes van a salir con esas dos fichos y se van y se van y se van porque llevan la ventaja pero aquí la ventaja la lleva él vamos a jugarle con esta mi gente porque el tipo como le dije es muy novato vamos a hacer daño con esta ficha vamos a ver adelantar con que estábamos lo por aquí 52 el avanzo con esa ficha y detrás pero eso aún no hace nada 63 mientras seguimos avanzando con esta porque esta ficha cuando vaya por aquí va a hacer mucho daño esa ficha por aquí ustedes lo verán 64 aquí tienen que abrir el bloqueo o ponerse por aquí delante miraba radio 6 seguramente va a abrir el bloqueo o se puso a 3 mi gente pero mi gente con ese 3 con ese 3 aquí 64 para nosotros si le sale el 3 mi gente si el tipo es un máster perdón aquí lo podía matar porque si fuera un nivel más alto y esas cosas pero aquí vemos que el tipo es un novato como dijimos ahorita vamos a dar 64 por aquí porque no me ha salido para matarla pero si me hubiese salido lo hubiese matado porque el tipo es muy novato mi gente 41 por allá vamos al flow 21 por aquí miren 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 le voy a dar dos por aquí y le voy a dar uno por aquí esa ficha por aquí es innecesario se puso aquí delante con una jugada innecesaria mi gente oigan bien 51 para caminen 5 le voy a dar uno por aquí él va a tratar de buscar un 4 algo que sea para irse está poniendo un huevo hay con esa ficha por aquí 54 vamos a ver qué va a ser ahora mira 5 estas son jugadas de novato mi gente jugada lo que está jugando aquí como un novato desde el principio pero ya lo analizamos y sabemos cómo él juega esa ficha la pueden dejar mi gente ahí normal y tipo holasco ahora yo voy a avanzar con esa ficha que está aquí tratando de hacerle daño esas tres que están aquí vamos a ver miren para caminen para acá esa ficha aquí no hace ningún daño ésta no hace ningún daño ustedes verán esa ficha no hace ningún daño vamos a ver cuál es el flow miren para caminen el daño si hace esta ficha miren para acá 64 no avanzamos aquí mi gente tratando de matarle una ficha siempre para ganar en parte mediante es bloqueándole una ficha algo que yo nunca se lo hubiese dicho a todos ustedes es mi gente buscar la forma de cómo bloquear aquí mato mira lo fácil que es mato mira aquí también otra cosa es la primera fija y que a mi gente nunca se pasa de ese punto nunca se entra si tengo la primera fija y tengo que dejarla aquí en el punto porque es más fácil para ello ir y luego bloquear otra vamos a ver cuál el flow 5 y 1 por aquí yo voy a ir avanzando con esta ahora tratando de bloquearle una de esas dos tarde o temprano él va a tener que dejarme una para que yo se lo mate así que vamos a ver cuál es el flow 63 por aquí me llegó a seguir avanzando normal 4 1 para camilo balderrama en la casa bendiciones para el tamaño miren 54 para nosotros aquí pasa algo mi gente si aquí por ejemplo él me da la opción de yo matarlo o de bloquearlo mi gente matar no te asegura la partida es bloquear mi gente tengo que buscar la forma de cómo bloquearle una de esa ficha se fue por aquí vamos a ver voy a buscar la manera como quiera que sea de atraparle una ficha mi gente así que se gana no hay otra forma de ganar se fue 10 puntos con aquella tiene que dar 6 más vamos a ver con el flow entonces 43 para nosotros mira quiero dar 4 por aquí para tener más opción para cuando él abra y voy a dar 3 por aquí hay bobos sobre 2 aquí para él 52 ahora medio 5 y 2 por aquí está 8 y está 9 de mí 7 en salió ok lo voy a porque como les dije no quiero es matar sino que quiero es bloquear una de esa ficha ustedes verán ustedes verán aquí lo que pasará mira aquí voy a dar 4 aquí y voy a dar 3 por aquí es lo que va a hacer ahora es que por el nivel que se tiene va a tratar de mover esta ficha ven porque él cree que yo te la voy a matar pero mentira yo lo que quiero es bloquear vamos a ver 3 1 vamos a cambiar a ver si bloqueamos ya ganamos mi gente 65 ok vamos a hacerlo hacia dar 6 por aquí él seguramente va a tener va a tratar de mover esa ficha pero yo lo que quiero en realidad es bloquearle está vamos a ver y damos 5 por aquí mente vamos al flow vamos a ver esta vamos a ver esta por el nivel que tiene vamos a ver esta ficha vamos a ver esta ficha por el nivel que tiene ok vieron aquí ahora vamos a buscar un 8 vigente 43 vamos a buscar un 8 a ver si podemos bloquear ahí está mi gente doble 4 ahí como les digo a todos ustedes mi gente es buscar la forma de cómo atraparle una ficha como bloqueársela mira aquí donde es el fuso dentro de esa ficha no mi gente no tú puedes ir paso una ficha adelante y trato de llevar la otra mera que doble 4 20 estima preámbulo lo hicimos así ya y no lo salva ni el médico chino mi gente está motivos que indagado vamos al flow 51 por aquí otra cosa mente cuando tenemos una ficha bloqueada no tengo para qué matarla para que matarle otra ficha porque le voy a decir el por qué solamente necesitamos atrapar una mi gente porque yo voy a ir con esta ficha y lo voy a matar esta sola y está sola pero si él tiene dos fichas va a poder salir y bloquear un por bloquearme él aquí detrás me entienden entonces lo que hay que hacer es solamente dejar una ficha bloqueada mi gente está sola y van a ser estas cuatro contra esa solita mi gente así que estamos activos que indagados espero que les esté gustando el vídeo mi gente este es una la excepción que más le gusta a todos mis suscriptores mente así que estamos activos doble 4 aquí miren 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 yo me desentendí esta ficha que está aquí no tengo que para qué matar ni nada me voy a dar 8 puntos con esta bien 4 y 4 por aquí normal mira aquí 3 1 por aquí mi gente que hay aquí ya me olvidé de esa dos fichas mi gente esas dos fichas ya me desentendí de ellas me olvidé solamente estoy enfocado en esta vamos a ver vamos a ver doble 2 lo puedo coger mi gente otra cosa si ahora busco un 4 la forma de volver a bloquear miren 6 3 ahí no vuelvo a bloquear vamos a ver vamos a ver 5 2 ok supongamos que no me salió mi gente para volver a bloquear aquí me voy a entender entonces lo que voy a hacer es lo siguiente mi gente voy a dar 5 por aquí y voy a dar 2 por aquí para ahorita buscar el 6 vamos a ver 4 3 para él vamos a ver otra cosa mientras aquí esa ficha no está segura de que sin estar bloque hay que buscar ese 6 como quiera que sea mi gente 4 3 no es un 6 que necesitamos un 6 ven 5 2 todavía no me ha salido la jugada que queremos miente todavía aún no me ha salido la jugada que queremos pero que vamos a hacer con parte y miente lo seguimos haciendo esta manera es que calcularlo todo porque todo puede pasar damos 5 por aquí miente seguimos con 2 por aquí no nos ha salido ni siquiera mi gente pero lo dejamos así me le salió el 65 para matarme mira aquí ven por eso les dije mi gente que el tipo es muy novato hay que buscar nuevamente ese 6 ahí está ahí está mi gente por eso les digo mi gente que ustedes deben analizar el perfil de su oponente porque yo analicé que se le iban a escapar muchas jugadas y lo dije al principio ustedes dicen que se jugar mucho no es que se jugar mucho es que lo analizó todo miren para acá para dar 6 por acá y doy 3 por acá miente porque desde el principio le dije que él se iba a escapar muchas jugadas y que él era un novato jugando por esa fue la razón o la siguiente razón miren por ejemplo aquí 61 para nosotros decimos aquí 6 y 1 por aquí porque eso es algo de lógica mi gente aquí con el 65 él me mataba aquí ahorita y aún matándome él no me iba a ganar porque como les dije el tipo es muy novato mira aquí doble 2 me voy con esta ficha que está aquí miren 2 y 2 por aquí 52 mi gente no tengo para qué volver a matar mi gente no tengo para que volver a matar aquí no tengo porque miren aquí yo mato y no lo voy a matar mi gente miren lo que voy a hacer es que voy a dar 5 puntos aquí y voy a dar 2 por aquí mi gente normalito quizás todos nos desesperamos y dijimos no hay que matar esa ficha porque eso me asegura no mi gente eso no te asegura ninguna partida no te lo asegura no te asegura la partida al contrario eso lo que hace es que te hace perder tu partida no porque aquí es donde yo llevo el control totalmente mi gente de la partida mira aquí 5 y ahí está ya no me puede hacer ningún daño mi gente ningún daño porque esa ficha está aquí no me puede matar ni nada sabe que no se puede pasar para allá ahora yo tengo mis cuatro fichas de este lado mire analice lo así de analizar la partida de ahí para allá miren de ahí para allá de ahí para acá tengo cuatro fichas aquí era una sola y esas están aquí solo no pueden atacar a nadie ahora está 4 si la pueden atacar a él vamos a ver mi gente 2 1 me pegó aquí con la de adelante siempre cuando llegamos ya que tenemos una sola la ficha atrapada hay que pegarse con lo que está más cerca vamos a ver explicarle mejor doble 4 aquí hay muchas formas de bloquear mi gente miren para acá 5 1 mi gente miren miren para acá 5 1 aquí miren 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 esto es lo que va a ser más seguro a mí de todo entre todo que la partida está más que aseguramente aquí 5 y 1 mente no hay de que para qué matar y desesperarse mente es bloquear miedo de 6 se le prendió a esos dobles o dobles se le han perdido el doble 6 se iba muy lejísima y seguramente me ganaba 3 1 mi gente miren para acá lo hacemos así y damos 3 y 1 por aquí normal y aquí se fue esos puntos lo ha perdido todo todos ha perdido mira que 21 para nosotros eso me asegura a mí mientes dejarlo por aquí lo dejó bloqueado y 53 por aquí para nosotros mi gente miren 53 voy a asegurarme por aquí 5 y 3 por aquí seguimos mira que ya no tiene lo que lo ayuda a quien lo tuvo ya no tiene ninguno de que se va a ir a uno y va a 10 puntos no 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 mira aquí 64 mi gente miren para acá miren para acá mi gente miren 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 me voy a seis puntos mi gente me voy aquí a catorce puntos también mi gente y doy 10 puntos con esta miren ya ya la partida está más que segura y mi gente más que segura solamente un milagro lo salva aquí así que vamos a ver 53 23 aquí damos 5 por allá así que esta partida no estoy haciendo de que para ganarle porque saben que tengo muchos billones esta cuenta es la que uso porque toda la fusión en la tiene completa solamente tiene como 5 millones a todos le voy a regalar esta partida a mi gente a él solamente es para mostrarles a todos ustedes cómo deben moverse y cómo deben jugar y aquí 31 nos vamos a uniramos 13 puntos miren miren ya que es muy muy difícil que él gane esta partida y aquí estamos a 11 puntos miente damos 9 puntos por aquí y nada mi gente aquí vamos a dejar el vídeo está aquí bien te voy a abandonar esta partida me decís al el 2 primero ok está voy a cambiar mi gente voy a cambiar para que no salga el 2 ok de 1 mente para que ven ya le iba a ganar esta partida pero no quiero ganarle su oro mente porque es una partida de 500 vamos a decirle felicidades felicidades aquí te dejaré ganar te dejaré ganar ahí está mi gente lo vamos a abandonar la partida aquí para que sepa que solamente era para mostrarles a todos ustedes ahí está mi gente inmediatamente el gano bendiciones saludos a toda la gente mía de colombia así que vamos a ver mi gente el último vídeo que subimos a youtube y a buscar otro ganador de un millón o dos ganadores de un millón vamos el flow les tengo la solución mi gente en el próximo vídeo que subiré pierdo ley de cómo no dejarse hackear su página de fe o sea perdón su página o su cuenta de parque y vamos los aquí están todos sus comentarios mi gente así que si comentas te puedes verte por aquí vamos a ver a 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 y ahí está viendo los comentarios sigamos mi gente a regalarles a todos ustedes de una vez mesas de un millón vuelve a ir al azar mi gente como ver el teléfono tres veces para abajo una dos y tres está el primer ganador mi gente se llama jonathan robinson hermano yo quiero vender mi cuenta si se tiene 1.8 millones nivel 39 etcétera así es el primer ganador de un millón aunque tiene muchos millones pero estamos activos mi gente se lo ganó jugamos el segundo ganador por aquí que es ok no tiene muchos billones vamos al flow juanita peña de esos días buenos días con adicionales gracias por preocuparte por todos tus suscriptores y darnos tanta tantas enseñanzas y sobre todo defendernos y orientarnos sobre esas personas gracias así que me interesa la otra ganadora por aquí sí que yo me lo bendiga 20 2 millones en este vídeo y en todos los vídeos vamos a estar regalando mi gente así que estamos activos y bendiciones y 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 Gracias por ver el video.